La directora del régimen penitenciario, Tatiana Aguilar, informó que hasta el momento cerca de 170 reos del departamento de Cochabamba se beneficiaron con los decretos presidenciales 3519 y 3529 de provisión de indulto y amnistía parcial o total para privados de libertad. Tenemos una población penitenciaria de más de 2.980 privados de libertad. A la fecha, ya con el decreto presidencial, se han emitido 168 indultos. Entonces, es muy importante trabajar en que los privados de libertad también puedan salir de los recintos a través de estos beneficios que establece el decreto presidencial. Bueno, entre hombres y mujeres, la mayor población beneficiada en este indulto es la población masculina también. Explicó que la mayoría de los beneficiarios cumplían condenas por casos relacionados con tráfico de drogas. Detalló que de los indultados, un 70% son varones y un 30% mujeres. Les considero que es importante que la sociedad conozca el tipo de trabajo que se realiza y también las instituciones que apoyan al trabajo que es con los privados de libertad. ¿Qué es lo que se va a promocionar en esta fecha? Bueno, en esta fecha se va a promocionar específicamente, uno, los productos que realizan los recintos, dos, las funciones que realiza el equipo multidisciplinario del régimen penitenciario al interior de los recintos. Es así que, conmemorando el Día del Privado de Libertad, instituciones que coadyuvan con su reinserción, realizaron una feria informativa sobre el apoyo que se da a los internos de los seis centros penitenciarios del departamento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!